Si quieres que me enamore, tira pa'l monte y no llores más, chumas. Si quieres que me enamore, tira pa'l monte y no llores más, chumas. Si quieres que me enamore, tira pa'l monte y no llores más. Yo me enamoro, una gitana de estremado. Me tiene tan enamorado, y como ella no hay ninguna. Los años a tu lado se me van. Y a veces te pregunto, como a mí, muchas veces yo te he querido dejar. Yo no confío en la vida sin mí, porque yo no sé dónde voy a llegar. Yo, que más quisiera yo, que dejar de quererte, pero mi corazón. Yo nunca por ti constantemente, por ti se apuesta toda vez por si quieres. Porque la llave de mi corazón, tú te la llevaste. Con la que cierras, con la que haces, te la llevaste. La llave de mi corazón, tú te la llevaste. Cuando tú quieres, entra y sale. Voy a contar lo que un día a mí me pasó. Y en un triste lugar, que aún recuerdo yo, todo empezó. Y en una cama fría, y en un hotel de ciudad, me miraba. Se reía, me quería, y no me quería. Se burlaba, me engañaba. Toda aquella mentira sonaba. Ole, 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 no se casé. Se queda yo contigo, y me con mi mujer. Ole, 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 no se casé. Ole, 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 no se casé. Se queda yo contigo, y me con mi mujer. Ole, 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 no se casé. Ay, mora, vente tú conmigo. Tú no tengas pena, con tu cara y cuchillo. Ole, 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 ole. Vente tú conmigo, y llevo la cintura, hay pistola y cuchillo. Porque es mentira, mentira, mentira. Que tú no quieres a nadie Y en el amor no fuiste claro Y en el amor fuiste un cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Y en el amor fuiste un cobarde Y en el amor fuiste un cobarde Vamos a acordarnos un poquito de la tita, Susti Y es verdad Que te necesito, que no puedo estar sin verte Y es verdad Sangre de mi sangre, fruto de mi mente Mi niña Mercedes ¡Ya vayas a Mercedes! Mi sangre Pronto de mi diente Mi niña Mercedes Si me quiero morir Porque soy muy flamenquita Si me quiero morir Pensando que hay en el cielo Hay un sitio para mí Hay un sitio para mí Hay un sitio para mí Si me quiero Levantes y alcanes De las sirenas y las estrellas Fugaces Atendan las lunas teras Y eso se queda a mirarme En barritas de modenta Y en tus ojos de diamante Y a la boca de la boca Y a los negros abastos Y a ti me quiero morir Porque soy muy flamenquita Si me quiero morir Pensando que hay en el cielo Hay un sitio para mí Hay un sitio para mí Hay un sitio para mí Que es mi destino Tenerte para mirarte Me descontrolo Cuando te tengo delante Baila conmigo Si me quieres Yo miraba tu cara Yo miraba tu cara Y el problemita que me ha buscara Y el problemita que me ha buscado Que no me lo creía Que me lo buscara Dilele que me lo buscara Dilele que me lo buscara Y en mi destino Y en mi destino Y aunque pase el tiempo Seguiré esperando Porque nuestro amor no podrán borrarlo Y aunque pase el tiempo Seguiré esperando Porque nuestro amor no podrán borrarlo Y en mi destino No me acuerdo Te amo las cosas Que son nerviosas Que son hermosas Y deja de decir Que tienes miedo Y deja de decir Que tienes miedo Y deja que Debo olvidar de quien soy Porque solo me es el fin Para que voy a gastar El tiempo y no sentir Y aprovechando que te tengo Ahora que voy a amarte De eso, abrigo Deja tu mirada en mi Todo se convierte en aire y duelo Es sentir que no soy dueña De tu cuerpo No te comparas con la caña Tú no tienes corazón Te vas con otro Y me engañas Y luego me entero yo Y la misma se ve Cuando te veo de pasar Y tú te ríes Tú te ríes Y es la pena que a mí me da Los amores Los amores Eso no lo puedo aguantar Salud extinction Tienes que ver Y es el juego Que se siente Que es un radio Cuando hacemos el amor Y es una aventura andar bajo su blusa, poca foto acaricia toda su piel Y es un sueño darle un beso, porque sabe que me tiene suyo al ser Mi corazón es suyo, me siento suyo, daría la vida por volverla a ver Y voy a imaginar lo que he cometido en los caprichos de su desnude Y ella y nadie como ella, cuando usted tan bella, estoy que me muero por ella